¡Suscríbete al canal! Donde voy a probar 3 juegos random de mi lista de Steam Incluso también voy a jugar juegos de Epic y de GOV Así que la idea es mostrarles juegos que no son muy conocidos No voy a centrarme en juegos demasiado mainstream Probarlos un poco y mostrarles un resumen de cada gameplay Para que quizás si les gusta el juego puedan conseguirlo y probarlo Así que empezamos con el video Gracias a todos por acompañarme Ahí tienen, Big Day Es un juego también que me lo dieron hace un tiempo largo Y la verdad es que no lo probé Así que bueno, es momento quizás de probarlo Personaje Pancho Alto Pancho ¿Qué es esto? Pancho, no lo puedo cambiar de nombre Me dio rara el pantel Está bien Básicamente creo que lo que tenemos que hacer es Uy, nos cruzamos con una Con alguien, ¿una chica era? Uh Bueno, es de esos juegos que nos movemos con ASDW Y Disparamos con el mouse Me gustan mucho los gráficos pixel art Están muy buenos La verdad que muy detallados Todo esto debe explotar supongo Pero no quiero hacer ruido A ver si me encuentran No sé si es parte de la mecánica de juego Uh Uh ¿Saben qué? Me estoy encerrando, ¿no? Con el botón derecho cargamos el arma Y claramente con el izquierdo recargamos A ver No sé cómo Cambiar de arma O si es que tengo otro arma Uh Ah Ya hay unos bachines Ok Bueno Con habilidad Se pueden esquivar las balas Cosa que no estaría haciendo ahora Miren esa Qué 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 habilidad Qué cintura Ok Me robo todo esto Energía Balas Pensé que le iba a hacer más daño La verdad Pero no No hizo tanto daño Es constante El botón derecho Botón izquierdo Botón derecho Botón izquierdo La casa Me mata que exploten Y te den dinero Uy, ¿estos qué son? Encerrarse es lo peor que pueden hacer en estos juegos ¿Qué es esto de acá? 5, 4, 3, 2, 1 Ah, bueno Ok Terminé el nivel Acá me muestra cuánto los personajes maté La verdad que están muy buenos los personajes Es un pixel art bastante Bonito por así decirlo Bueno, hay policías muertos Bueno, no entiendo Serán zombies Y yo no entiendo nada de la historia Me podrían decir Me podrían decir En los comentarios Porque lo podría buscar Pero claramente no lo voy a buscar Quizás son solamente gente enojada Por los impuestos Que sale a manifestarse Y nosotros lo estamos haciendo mierda Porque nos pintó Uy, pero son una legión, amigo Tarda en recabar A ver Uy Tomó una Hizo como un Cargó un key Ah, bueno Yo no sabía Con la F tiramos un A ver Ah, ahí está Con la Q cambiamos No, perdón Sí, con la Q Con la Q cambiamos de arma Ven, a veces Un mínimo Tutorial O No cuesta nada Igual tampoco cuesta nada Tocar teclas, ¿no? Pero bueno Uy Ese vago Comió fuego ¿Qué había comido? ¿No era fuego? A ver Vamos a Por un momento Atacarlo Bien Hasta ahora La narrativa De la storytelling Es nulo Nulo Bastante malo Como quieran Verlo Miren, miren Como me Uh, la que La que La que Uh, no Active Dos Dos manadas Boludo Tengo que Por acá abajo Creo Uh, pará Pero No me mandes Balan Demostrame Los muchachos Ah, mira Puedo romper Las balas De los enemigos Me la recontradieron Me la Bueno Ahora Perdimos En el otro juego Y vamos A empezar Con Camp Sunshine Que Para los que No sepan Este juego Tiene muchísimo Homenaje Al cine Slasher De los 80 Hay películas Hay películas Como Camp Sleepaway O Etcétera Hay un montón De referencias Este juego Lo jugué En su momento Y Pero fueron Pocos minutos Y Y nada Lo tuve que dejar Pero Recuerdo que Si bien No es quizás El estilo Que a mi Más me gusta De videojuegos El tema De las referencias Y todo lo que Tiene que ver Con el terror Me había atrapado Mucho Hola Y bienvenido Al campamento Sunshine Ahora que estás acá Me gustaría Repasar Nuestras reglas Tenemos Bueno Blah Boludeces Los mismos De estos juegos Solo sonríe 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 Seguro Soy un super Acampador Feliz Eso es muy Yo Si me hubiese Mandado Algún Campo así O colonia A la fuerza Me gustan mucho Los gráficos Estos O sea Es como que Hay gente Que con 3 píxeles Te hace algo Y me parece increíble Es algo que todavía Yo no pude hacer Bueno Queremos a Jack Nuestro roommate Nuestro compañero De cuarto Por eso hay dos camitas Si la ven por ahí Bueno Nada Esto ya son Boludeces Bueno Esto está muy bueno Era lo que Reclamamos antes Ok Me muevo con ASD Corro con Shift Interactúa con Space Mapa Y linterna Mapa con la M Claramente Y la E Es la linterna Ok Bueno Ahí como que rompen Un poco la cuarta pared Narrativamente O sea Narrativamente Ya está mejor Que el otro juego En menos de 2 minutos Jack Jack ¿Sos vos? ¿Estás ahí? Oh A la mierda Jack Hay sangre Por todos lados Fuck Ok Vamos a investigar ¿Qué pasó acá? Uh What the hell is that? Toma Se escondió en un árbol Eso lo hizo solo No me moví yo Bastante proactivo el chico No es un centenial De hoy en día Claramente Si no un centenial Estaría llorando Llamando a la mamá Por un celular Pero bueno Uy ahí hay uno Destrozada Eh Destrozado Uh La otra parte del cuerpo ¿Qué dice? The remote Uh Es Samara Está subiendo a la televisión El mealón Uy Es Isa Que está poseída Nos dice que A Isa Que está aquí Capaz que salimos Y está por ahí Vamos a prenderla Vamos a prenderla La interna Que adentro Le dice A prenderla Y la apagó Uh Mirá Está todo machacado Me la reidió ¿Cómo hago para zafar Del guachín este? Miren ese homenaje A Chucky Hermoso Ah puede aparecer adentro El rancio Este No ¿Saben de qué póster es? Ese es de The Lost Boys Póster de Sexy Bumper Kids Alta película Me gusta esa gilada Yo sé que ustedes Me están diciendo Por ahí Este estúpido ¿De qué se emociona? A mí esas giladas Me gustan Son como homenajes Que yo haría Si haría un juego Esto ya lo habíamos hecho Uy Acá hay un guachín Todo medio roto Uy La puta madre Medio rancio Vale Amigo Andate a tu casa Ah Se cansa de correr Arriba como pueden ver Tenemos una barra Que supongo que es la de las baterías Por el rayito Y Uy ¿Podemos robar plantas? Y tenemos otra Que ahí se está cargando Que es la de La estamina Vamos a decir algo así La que nos Ese póster es de Star Wars I love those films I hope they don't make any prequels Beef A Jorgito Lucas Uy Mirá que jugado que estoy Amigo Esto es el Coso Conejito ¿Me agito? ¿Me agito? ¿Me agito? Algunos Tengo que desactivar todos Al parecer Me está pareciendo algo muy divertido Pero bueno Nada Quizás es ya La forma de entretenerme Saben que Eventualmente A mi no me gustan los juegos Los RPG No me gustan Los MO Juego pocas cosas online Yo soy raro En ese sentido Vale Le pego una piña y funcionó No Miren esta referencia Freddy Increíble Che ¿Puedo robar flores? No Estoy loco O antes robé flores Por ahí La sol es a flor Tengo que ir por ese camino Es muy creepy esto ¿No? O sea Una persona sola En el En el entierro De la mujer Y No aguantamos al cura Obviamente Es como muy sad Todo Muy bien Uno Hacernos macumba Bueno Acá Vamos con el tercer juego Se llama Kill the Bad Guy Como pueden ver Este juego Lo pude probar Hace muchos años Cuando Bueno Trabajaba En la industria De los videojuegos Era un juego Que nos habían Pasado Para probar La empresa Que Lo desarrolla En ese momento Lo probamos En Lo probamos En dispositivos móviles Y la verdad Que estaba muy bueno Y bueno Lo tengo En PC También En Steam Así que Vamos a ver Cómo se comporta Acá Básicamente Nos Como protagonista Nos marcan A A un personaje Que es El Bad Guy El hombre malo El chico malo Y lo tenemos que matar Utilizando Físicas Básicamente Vamos a ir Al primer nivel Bueno El Villano número uno Se llama Luziano Es de Nápoles El objetivo es Mata Al Bad Guy Obviamente Bueno Te tira un par de datos Básicamente Vamos a jugar Tira un par de datos Ok Si no entendieron Lo que pasó ahí Fue como que Hackeamos El auto O sea Nos metimos en el motor Lo destrabamos Como quieran decirle No sé si hackear El auto Está bien dicho Pero bueno Fue lo que me salió En el momento Y básicamente Lo matamos Usando la física De la fricción O de la contra fricción No sé cómo se llama Bueno Acá Supongo que Tengo que tener esto acá Y cuando pasa el muchacho O sea Hasta ahora Los primeros niveles Supongo que son Bastante fáciles Como pueden estar viendo Le dio durísimo De brecha Bueno Con el mouse Podemos controlar Un poco Cómo se ve Todo Esta soga La vamos A atar acá Y esto Acá Y a ver si puedo hacerlo Cuando está pasando Para abajo Bueno Yo igual creo que En estos primeros niveles Lo que está haciendo Es mostrarnos Los diferentes Defender tipos de De uso Que le podemos dar A las cosas A la física Del juego No hay mucho más Que hacer Bueno No me estaría saliendo Lo que quiero hacer Tengo que buscar El encendedor Para ver que se mueva Tengo que poner este Cuando esté pasando Si no Es como que muy Ahora No sé Que es lo que lanza Pero bueno Ya entendí Ok Le electrocutamos Igual esto La verdad Es que no tiene Tanta física Si lo le vamos a pensar O sea O sea Si Pero tampoco es que es Un juego plenamente De física Lo único que hice Fue abrir un agua Y cortar este cosito O sea Pero bueno Hay que ver también Como va Como va Evolucionando El juego Ok Modificamos esto Primero Hackeamos el auto Déjenme decirle Hackear Que me gusta Y Tiene que ir Más o menos Por ahí atrás Esperamos Esperamos Lo hacemos así Con paciencia Ahora Bueno Bueno Bien Bien Tiene que ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.